Mis amigos, el campeón de Maracaibo, Tío Cheo, gana el clásico Andrés Bello de 1986 con una conducción magistral del campeón Juan Vicente Tobar. Yo creo que esta carrera la ganó Tobar, no la ganó Tío Cheo. Este muchacho es un artífice, un verdadero maestro con el látigo y con un caballo en plena pista. Gana pues Tío Cheo porque llevaba la chispa de presto light. Tío Cheo, el campeón musuliano, y lo dijimos, tan bonito y un enemigo Tío Cheo. El caballo Northwind acusó castigo, muy mencionado, tuvo que abandonar la carrera. Observen ustedes como Tobar cambió el látigo ya para la mano izquierda y castiga a Tío Cheo. Tan bonita, corre mucho por fuera, pero tarde, porque Tío Cheo, con una conducción impecable del supercampeón Tobar, logró ganar por medio cuerpo este clásico Andrés Bello. Les pasamos el presidente de la república que ganó tan bonita porque era la primera opción en teoría y les pasamos el clásico José María Vargas que ganó el campeón suliano Tío Cheo porque era el enemigo de tan bonita. Fueron las dos carreras que pasamos y ustedes vieron, primero Tío Cheo, segundo tan bonita. Allí está su preparador Rafael Martínez, Rafael Landínez, el de la izquierda con su azul, copropietario del caballo. Y de su blanco el popular Tío Cheo. Allí vemos al caballo Curares que quedó en plena pista. Yo no entiendo cómo un ejemplar delicado puede intervenir en una prueba para luego dar este espectáculo. Nosotros manifestamos que realmente queremos al caballo de carrera y lamentamos mucho cuando un ejemplar de esto, un animal tan noble como el pura sangre, tiene que quedar en plena pista. No puede concluir una carrera. Allí está la gente de Tío Cheo, bien por Juan Vicente Tobar, muy bien por Guillermo Parra y el campeón suliano continúa demostrando que es un gran caballo. Por eso es la importancia del furia en la hípica nacional. Tío Cheo, un caballo que allá en el hipódromo de la limpia ganó 15 carreras y la triple corona suliana vino a Caracas. Le costó un poco adaptarse, pero ya ustedes ven, ganador clásico, ganó el José María Vargas y ahora acaba de ganar en terminante demostración el clásico Andrés Bello. Le queda ahora ganar el Fuerza Salvada en 3.200 y luego el clásico Batalla de Carabobo para completar las tres carreras más largas del calendario hípico nacional. Clásico Batalla de Carabobo día del ejército. Será la tercera de esta trilogía de carreras que son las más largas del calendario hípico nacional. Muy contenta la gente de Tío Cheo y el campeón Tobar ganó una gran carrera con este ejemplar. Tobar ganó hoy con el paro, también ayer ganó con el caballo Jacó y todo parece indicar que ya el campeón Tobar está tomando el rumbo y no se sorprendan si una vez más Tobar logra la estadística de Jiménez. Tercera victoria en la semana para Juan Vicente Tobar allí regresa luego del repeso y de llevar el triunfo al campeón Juliano Cío Cheo. Este caballo con este triunfo, con estos 390.000 bolívares acumula en ganancia 3.518.875 bolívares. Vamos ahora para más comentarios a dar el paseo al doctor de carrera. Mis amigos, la carrera lamentablemente no tuvo el brillo que se esperaba porque tanto el caballo North Wind como Curare abandonaron la prueba a mitad de camino. Puede decir que North Wind quedó eliminado apenas entraban en la recta de enfrente y Curare se quedó en la curva de los 800 metros finales. El tiempo, muy malo, a 5 segundos y un 4 quinto del récord de Trini Carl, unos 80 metros aproximadamente de diferencia, y solamente corrían dos animales en los 300 metros decisivos. Piocheo con una ventaja considerable y tan bonita tratando de acercarse en una actitud casi desesperada por parte del jinete Douglas Valiente. Carlos Mancera Royal, el doctor Pompeyo Ríos y Armando Fernández Alfaro, miembros principales del directorio del Instituto Nacional de Hipódromos, le entregan al señor Landines, quien es el copropietario y fue entrenador del caballo Maracaibo, el trofeo correspondiente. Así ha concluido pues el clásico Andrés Bello de 1976 con una victoria para el campeón de Maracaibo, el caballo Piocheo.